Hola a todos, hoy estamos en la suite del hotel, grabando estas escenas nefastas de la muerte de Ruben. Ya pasamos una noche aquí, fue muy cómodo para Patricia, obviamente ella estaba completamente chantajeada y no quería estar aquí, estamos en un piso 26 en una suite fantástica de dos pisos, yo aún no lo puedo creer. Entonces aquí el director en este momento que es Felipe Paz, está marcando la escena que es cuando Ruben se cae por la baranda porque el perro lo empuja, obviamente Patricia no fue, no crean que Patricia fue, Patricia no fue. Entonces aquí lo que estamos haciendo es haciendo una marcación, cuando ya Ruben se cae por la baranda, y ya lo que estamos es viéndolo en el piso de abajo ya con sangre y muerto, los invito a que lo vean, por aquí estamos, aquí está el director, estamos marcando la escena, allá está Luis Jerónimo Abreu, quien interpreta Ruben Olmedo, lo están maquillando, le están haciendo efectos especiales, a manos de nuestra fabulosa maquillista que es Nathalie, y bueno, los quiero invitar, no se pueden perder los secretos de Lucía, porque les juro que los voy a mantener pegados al televisor, entonces los invito, síganos en redes, en Twitter y en Facebook, un beso a todos, gracias por estar en sintonía con nosotros, adiós. Ahora que sé que el tiempo no lo puedo regresar, mis experiencias no podré borrar, me toca aprender